¿Qué sentiste que realmente era imposible y al final capturaste? Sí, prácticamente todo. Todo. Desde el momento en que, desde ese 2005, por ahí el 2003 podría haber sido una carambola. Yo llegué a la NBA, a un gran equipo, un equipo que tenía a Tim Duncan de estrella con David Robinson. Entonces vos decís, sí, puede pasar. Y yo tenía un rol secundario, un rol muy específico, de un revulsivo que entraba a robar alguna pelota y a tirarse de cabeza. Y bueno, se dio. No sabía bien qué pasaba. Si quería sé si lo disfruté mucho. Yo, a partir del 2005, cuando ya, qué sé yo, está por terminar un partido 7 de las finales y la pelota la tengo yo en la mano, esperando a ver qué pasa, digo, no, esto ya es irreal. Esto no puede estar pasando. Pero me acuerdo de estar con la pelota en el medio de la cancha, esperando que pase el tiempo para atacar una de las últimas pelotas, y no lo puedo creer. Te juro que hay momentos que no lo puedo creer que esté sucediendo eso a mí, que era el que hace 10 años antes se quedaba hasta las 3 de la mañana y iba dormido a la escuela para ver una final con Jordan. Y soñaba con ese escenario imposible de extraterrestres.